Gracias Pau, vamos a hablar de música nuevamente, hicimos música teatro y ahora volvemos a hablar de música. Estamos recibiendo a Vladimir Ostoich con nosotros, que está con un espectáculo realmente muy muy interesante y lo vamos a desarrollar ahora con él. Estamos hablando de música gourmet, alimento para el alma. Así es el titular del espectáculo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, buenas tardes. Sí, exactamente. Va por ahí. Va por ahí. ¿Puede ser que el inicio, el origen de este proyecto en particular, te tenía cuando vos estabas componiendo música para un espectáculo de una hora de teatro? Más o menos. ¿Algo así? Sí, en realidad surgió la idea, el momento eureka, fue viendo un programa de Netflix sobre comida gourmet. Bien. Donde había diferentes chefs con la estrella Michelin y contaba a cada uno cómo era el proceso de construcción de ese plato. ¿Año? Año, no me acuerdo. ¿Pero pandemia o no? No, antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Antes de la pandemia, sí. Y a partir de ahí, ¿viste una oportunidad o que se podía hacer algo de ese estilo a nivel musical? Claro, exactamente. Porque la música también tiene que ver con el concepto de la música que fui como trabajando. Desarrollando, sí. Claro, que es un alimento. O sea, nosotros consumimos música para determinadas cosas. Sí. Hay diferentes tipos de música. Entonces, por ejemplo, un disco podría ser como una pizza congelada. Bien. O sea, que ya está hecha ahí, la consumís cuando querés. Que no es lo mismo que tener el músico en vivo, que es como hacer la comida en el momento. Y según el lugar, vas a tener diferentes cosas. O sea, como en un lugar tenés diferentes alimentos y se construyen comidas con eso, en distintos lugares vas a tener distintos instrumentos. La madera de un instrumento se modifica según el frío, según la tierra que hay. Eso va a repercutir en la cultura. Y entonces, bueno, hoy en día tenemos como música de muchos lugares y esto lo que intenta es como, es un menú de degustación. Entonces, son pasos y cada platito, como si fuera una muestra, te va mostrando cómo se cocina eso. Exacto. Vos recorriste, además, muchísimos países, ¿no? Conociendo diferentes culturas, conociendo diferentes ritmos. Y a partir de ahí es que surge también esto del conocimiento, de la apertura a conocer nuevos ritmos, nuevas cosas y meterlos también todos juntos en un show. Sí, es una búsqueda. Tengo como una sed de aprender diferentes músicas y a medida que me voy aburriendo. O sea, por ejemplo, hice mucha murga y después hice mucho candombe, mucho rock y así, ¿cómo que voy buscando? En un momento, por ejemplo, vino un músico inglés a tocar acá a Uruguay, que era licenciado, recibido en la universidad. Y acá tocaban el ómnibus, por ejemplo. Y claro, nadie podía como valorar el arte que tenía. Y tal, lo conocí, le dije, ¿qué hacés? Nos pusimos a charlar. Y bueno, yo me empezaba a mostrar mucho de la música celta. Y ahí hicimos, por ejemplo, en el disco, que hay un disco de música gourmet, hay uno que se llama candombe celta, que es un candombe hecho con cuerdas. O sea, porque la gracia del gourmet es, por ejemplo, lo que veía en este programa de Las Estrellas Michelin, era ponerle una frutilla con sabor a carne. Claro. O sea... Variables. Claro. Que no son tan lógicas y tampoco tan cotidianas, ¿no? Claro. Viene por ahí. Entonces es un candombe hecho de cuerdas, ¿no? Guitarra y violín. Con el toque celta que le da él, por ejemplo. Claro, claro. Sí, sí, sí. Realmente está súper interesante. Y a la hora también de oírlo, de escucharlo, son cosas nuevas, ¿no? Que van apareciendo. ¿Cuánto? Me imagino que debe ser muy alto el porcentaje, pero en la experimentación, el hecho de, bueno, sentarte a tirar arriba de la mesa, grabar, e ir mezclando diferentes instrumentos, diferentes ritmos. ¿Cuánto hay de lo experimental, de sentarse a producir, obviamente, pero a, no me sale la palabra ahora, improvisar? Sí, miles de horas. Miles, ¿no? Sí, sí. Se basa en eso. Sí, probá, 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 probá. ¿Y cuándo decís, teniendo en cuenta que tiene mucho que ver con eso, cuándo decís, bueno, acá hay una canción, acá hay un tema, cuándo es que vos cerrás? Y ahí es cuando te gusta. Por eso lo comparo con el chef. Porque, o sea, todos hacemos hamburguesas, ¿no? Pero el chef tiene como el paladar entrenado. Entonces, cuando vas a ver ese espectáculo, confías en eso. En que la persona, en este caso me toca a mí, tengo como los sentidos entrenados y decir, bueno, ahí está. Pero es totalmente a mi experiencia. Sí, 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 totalmente. ¿Y tenés a alguien? ¿Alguna persona de confianza? ¿Algún músico amigo? ¿Algún amigo en particular a quien vos le muestres tus cosas, las cosas que vas haciendo previo a sacarlas? Antes sí. Ahora ya no. ¿Ya no tanto? Sí, sí, porque ya los he gastado. Y hay como más confianza, ¿viste? Es como que está. Sí, a veces curiosidades. Mirá esto que descubrí. Pero no como consulta de si te parece bien, sino más como compartir. Mirá qué bueno es esto, desde la emoción, digamos. Está muy bien, está muy bien. Súper interesante. Seguramente que incorporás tecnología a la hora de crear. Porque claro, hay una parte que es instrumental, sí o sí, que tiene que estar presente. Pero sabemos que los avances tecnológicos hay muchísimos, sintetizadores, etcétera, etcétera. Ahí también te abarcas. Sí, exactamente. El show en realidad hace hincapié, este que vamos a presentar ahora, en el desarrollo de la música. Son como dos grandes bloques. La primera parte sería como muy acústica, donde voy contando las diferentes afinaciones de las guitarras. Porque a veces, voy con esto, por ejemplo, ves que cambian de guitarra en un show y decís, está, debe ser porque quiere mostrar varias guitarras. En realidad están afinadas distintas. Claro. Para explicarlo a grandes rasgos, ¿no? Cada nota, ponele que fuera un color. Entonces vos tenés la afinación rojo, azul, verde, blanco. Sí. Y hay otra guitarra que no tiene ese orden. Entonces vos la ves y parece igual, pero el sonido es distinto. Total. Entonces no vas a desafinar arriba del show. Cambiás de guitarra. Y eso la gente generalmente no lo sabe. Sí. Y entonces la idea de esto es contarlo. O sea, como que sea más interactivo el show en ese sentido. Y llegamos en un momento a la tecnología. Sí. Aparatos de loops, cómo se llega a eso. Porque hoy en día vos tenés todos los sonidos grabados y apretás y sale. Sí. Pero ¿dónde vino ese sonido? Bueno, es lo que contamos ahí en parte, ¿no? Sí, sí. Realmente tiene algo pedagógico también. Sí. Soy profe de música. Entonces me sale. No, no. Pero más allá de eso, está bueno también el hecho de tener un show musical que tenga la música presente, pero al mismo tiempo dar información. Porque en definitiva está bueno saber y sobre todo está bueno ir preparado a un show. Claro. Que no se mira la obra de la misma manera. No. Totalmente diferente. Sí. En el arte pasa eso, ¿no? Vos ves un cuadrito y decís, pero es re simple. Ahora si te dicen, es el primer cuadro en la historia de la humanidad que tuvo perspectiva, ya no lo ves igual. Totalmente. Es como, es otro cuadro. Sí, totalmente. ¿Y cómo te llevas vos, teniendo en cuenta toda la preparación que tenés, los conocimientos musicales que tenés, a la hora de escuchar música? Que esto no tiene que ver tanto con el show, pero me interesa conocer qué escuchás, cómo te plantás vos ante un recital, teniendo en cuenta todo ese oído desarrollado que tenés. Sí. ¿Cómo es esa parte de tu vida? Y va... Que tiene que ver un poco más desde el punto de vista personal, ¿no? Sí, va, depende un poco de qué es lo que me mueve. Sí. Qué es lo que estoy sintiendo. O sea, cuando hice Murga era porque estaba muy uruguayo. Sí, claro. Después me van pasando otras cosas. Entonces, la música lo que tiene es la posibilidad de expresar. Entonces, según lo que querés expresar, qué es lo que estás sintiendo, vas caminando en función de ese estilo de música. También después hay cuestiones técnicas. Mucho tiempo fui con el tema de la instrumentación y después quise experimentar con el sonido como objeto sonoro. Entonces, ahí empecé a escuchar Radiohead, ponéle, ¿no? Que ya es como una textura y no es solo el sonido del instrumento sonando. Entonces, es como que es un viaje largo. Es un viaje larguísimo y que además tiene que ver con cómo estás vos en ese momento. Claro. Pero es interesante. Sobre todo debe ser bien difícil ponerte a escuchar música con un amigo o con alguien. O tenés esa parte de decir, bueno, vamos a escuchar unos temas cualquiera o estás muy atravesado por esa teoría o por esa forma de pensar con respecto a la música. Es muy intuitivo. Voy variando. Si alguien me presenta algo, digo, por algo me está mostrando esto. Bien. No importa si sabe música o no, algo hay. Y quizás me lo estoy perdiendo porque fui caminando por otro lugar. Y digo, bueno, es como un plato de comida. Viste que siempre te dan cosas nuevas. A ver, ¿cómo es esto? Lo pruebo. Ah, ya lo conozco, pero capaz que está hecho distinto. El desarrollo del concepto. Sí. Sobre todo esa analogía entre la música y la comida. ¿Fue al toque lo empezaste a desarrollar con ese nivel de profundidad? Porque realmente tiene como varias aristas y la tenés clara, la relación y sobre todo la conexión entre uno y otro. ¿Lo sacaste de toque o fue un proceso que fuiste haciendo, profundizando el conocimiento respecto a ese tema en particular? ¿Se entiende la pregunta? ¿Es difícil? Sí. El click fue un segundo. Tac, ah. Se te prendió la palita y chau. Sí, después vemos cómo lo hacemos. Bien. Pero sí, fue un segundo. Excelente. Está muy bien. Van a estar en la sala de teatro de la grosera. ¿Ya lo hiciste el show? ¿Son varios shows? ¿Es uno solo? Sí. Lo hice hace unos años y salió seleccionado por el programa de fortalecimiento de las artes. Después dejé de hacer música porque me hice hacer el profesorado de música, entonces no toqué más. Y ahora en vez de volver con algo nuevo, vuelvo con eso y después saco el disco nuevo. Bien, bien, bien. Así que es como un volver a escena. Un reestreno. Claro. Las reacciones a ese primer estreno era lo que te esperabas, sobre todo la gente que viste que se te acerca a charlar post-evento, post-show. Era lo que te esperabas, la gente tomó otra cosa. Siempre es más. Siempre es más. O sea, cuando vos entregás así con el corazón y lo haces honesto, digamos, es como siempre la devolución. Cuando alguien te dice que le llegó, no hay nada que lo supere eso. Pero viste que a veces un artista o una obra de teatro puede ser que quiera tener un mensaje o puede llegar a tener una serie de reacciones o cómo lo puede interpretar el público. Quizás haya habido algún espectador que lo haya llevado o transportado a un lugar en particular, porque la música tiene eso también. De decir, tal género o tal show musical me lleva o me teletransporta a una parte de mi vida y capaz que había habido alguno de esos. Sí, esto como es un menú y hay muchísimas cosas, a todos les va llevando por distintos lugares. Claro, capaz que a mí me gusta una canción y digo, pa, esta es la mejor. Y de repente viene otra persona y me dice, qué buena que está esta otra. Mira, mira, no me había dado cuenta que le podía resultar más importante a otra persona esa canción. Totalmente. Porque tiene otras vivencias. Absolutamente. ¿Fecha de show? 13 de abril. 13 de abril en la sala Teatro Arocena. ¿Las entradas por dónde las pueden retirar? Retickets o en la sala. Perfecto. Bueno, Vladimir, muchísimas gracias por estos minutos. Una linda charla de música y bueno, el mayor de los éxitos para lo que se viene. Bueno, te esperamos. Voy, voy.